La verdad que hemos puesto un esfuerzo muy grande en poder militar esta campaña con AINCO y si uno hace un análisis, una línea histórica por ahí, lo que han sido las campañas en la ciudad de Buenos Aires del Frente para la Victoria nos damos cuenta con claridad que esta es la mejor campaña que ha hecho el Frente para la Victoria en estos 8 años y eso nos llena de orgullo, nos llena de felicidad con Daniel, con Carlos, estamos hablando, nos encontramos hace un rato y por supuesto tenemos más fuerza que nunca para seguir militando esta campaña para encarar la segunda vuelta, para ganar la ciudad el 31 de julio para que gane esa concepción del Estado de aquellos que se quieren hacer cargo de los problemas nosotros queremos hacernos cargo de los problemas que tiene la ciudad obviamente hay otros que apuestan a la despolitización son capaces quizás hasta ponerse un tutú y bailar en un escenario ahora la verdad que nosotros siempre vamos a apostar a la política siempre vamos a apostar a las ideas, a las convicciones a solucionar los temas de la gente ese es nuestro principal objetivo, solucionar los temas de la gente es por eso que así como hemos iniciado esta campaña que hoy a las 22 horas tendremos aproximadamente los resultados finales y vamos a seguir militando hasta el 31 de julio queremos decirles a todos con mucha claridad a todos los porteños, a todas las porteñas que el 14 de agosto también nos va a encontrar pero esta vez nos va a encontrar con un rotundo triunfo y el 23 de octubre vamos a festejar Cristina Presidenta y el proyecto nacional, el proyecto que le soluciona los temas a la gente va a seguir gobernando a nivel nacional con más fuerza que nunca gracias a todos los temas que nos va a encontrar